La idea es muy importante porque es la culminación de todo un proceso que, como yo le he contado, es un proceso continuo. Una cosa que para mí es fundamental de aclarar, la industria aeronáutica es semi-artesanal, no es una industria donde la producción en línea es similar a la de un automóvil. Y uno siempre tiene además que tener el cliente y la necesidad del cliente. Entonces, para nosotros nuevamente es un hito poder volver a hablar de que este avión es el primer avión de serie. Y hoy con una realización concreta, ¿no? Hace pocos días salió un avión que se estaba reparando acá. Modernizando. Modernizando. Salió a Perú. Está el Hércules que está en sus etapas finales de reparación. Modernizando. Estamos, así que se ve un intenso trabajo y me parece que una capacitación creciente para tener más eficacia. En una tarea que es compleja y que, por eso es interesante la pregunta de la producción en serie. Es producción en serie, pero son producciones en serie que requieren todavía mucho de trabajo artesanal, de detalle, de conocimiento específico. Entonces, la producción de los aviones es una tarea compleja, muy compleja y se está haciendo al mejor ritmo posible.